Estados Unidos entra en una gran depresión. Tenemos más de 25 millones de parados que acaban de perder sus empleos en las últimas cuatro semanas y esto todavía no ha terminado. Estamos todavía. Tienen los números de muertos más grandes del mundo y andan por el mundo. O sea, andan hablando como si todo estuviera bien y ahora quieren abrir la economía nuevamente porque se les está cayendo a costa de la salud de la gente, porque en realidad aquí esto está empezando y ya tienen los números más grandes de muertes por coronavirus. Gracias.